Oye, le quería estar en el programa, aunque sea desde casa, por favor. Oye, estás en... Vamos a ver, esa es la casa de tu tata, ¿no? Efectivamente, esta es la casita donde vive mi tata, aquí nos llegamos a 40 metros cuadrados, y sí, si esto que hay aquí detrás fuese mi casa, estaría muy mal yo de la cabeza. Efectivamente, eso es lo que te iba a decir, o es tu tata, o a lo mejor te has venido un poco arriba, ¿no, Miguel Ángel? Te ha hecho un museo. Ella desde siempre ha puesto muchas fotitos mías, y esto es como un pequeño museo, tal es así, que cada recuerdo que yo no quiero tener en mi casa, o no me cabe, o prefiero dárselo a ella, está aquí. Todos los recuerdos, ahí veis todo lo que hay en la pared, las fotos que me regalan, cuando me han pintado premios, todo, para tata. Ahora que he vuelto estoy teniendo un poquito de limpieza. Miguel Ángel fue el primer famoso que yo entrevisté que no fuera deportista. ¿Ah, sí? Bueno, ¿cómo que no es deportista? ¿Tú lo has visto a Perioga? Bueno, no se dedica al deporte, pero es guau. Y maratones. El primero que yo entrevisté que no era deportista, Miguel Ángel Muñoz. Sí, cuando se dejaba entrevistar por cualquiera. Ahora ya subió el... En esa misma revista te entrevisté a ti. ¿Y cuál fue el titular? ¿Tú te acuerdas, Miguel Ángel, de esa entrevista? No, fue por teléfono, además. No me acuerdo, por favor. No tenía ni idea, Kike. Cuéntame, ¿dónde es eso? Pues no, era una revista de una plataforma de tele que ya no existe. En plan, a una o un pie digital o no sé qué. Claro, claro. Y yo entrevistaba a famosos, entrevisté a Dani. Dani no me quiso coger el teléfono, me obligó a pasarle las preguntas por mail. Y Miguel Ángel Muñoz, yo lo llamé. ¿Eso es así? Claro, claro. Bueno, Miguel Ángel, fíjate. Quiero ese documento, que ya no le pasará por algún medio. Yo no lo tengo, yo no lo tengo. Me encantaría verlo. No lo tengo, no lo tengo, pero es así. Fíjate, qué curioso, es una anécdota que a ti te deja bien y a mí mal. Sí. No, al revés, a ti mal y a mí bien, porque nos ha puesto al mismo nivel. Bueno.